¡Hola chicos! ¡Buenos días! Bienvenidos a una clasecita más hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender otra letrita también y también continuamos con nuestros números. Pero ya estamos a punto de llegar a los numeritos que estamos repasando para ya comenzar a conocer unos nuevos. Entonces, pues primero vamos a saludarnos, vamos a darnos los buenos días para que después podamos iniciar con toda la actitud nuestra clasecita. Así que decimos, una, dos, tres. ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo fraternal. ¡Qué bien! ¡Bien! Haremos lo posible por hacer muchos amigos. ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora vamos a cantar el de la mariposita y decimos, estas manitas son maripositas que nos sirven para trabajar. Manitas a trabajar y boquita a callar. ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! Entonces, pues vamos a comenzar con nuestra clasecita del día de hoy, en el cual conoceremos una letra y también un número, como ya les había yo mencionado anteriormente. Como ustedes ya saben, ¿verdad? Normalmente, pues nuestras clasesitas son grabadas en el salón junto con la otra maestra. Pero, pues el día de hoy va a ser diferente y voy a estar yo acá y solita grabándoles este pequeño videíto para que ustedes lo puedan ver y que de esta manera, pues no se pierda la clasecita y que también continuemos aprendiendo. El día de hoy se les va a presentar una nueva letra y es de acuerdo a un cuentecito, el cual se llama La pata y el pato. Vamos a ver de qué se trata este cuento, sobre qué nos va a hablar. Creo que ya nos dimos una idea, ¿verdad? Pero presten mucha atención porque en este cuento van a estar apareciendo muchas letritas que justamente inician con la letra que estaremos trabajando y dice Había una vez una pata que se llamaba Pepa. Pepa vivía en el agua del parque, jugaba con una pelota al fútbol y le daba patadas. Un día preparó un pastel de piñones y de peras. ¡Mmm! ¡Qué rico! Para su amigo Pepe. ¿Pero saben por qué le preparó ese pastel a Pepe? ¿Por qué se imagina? ¡Exacto! Porque era su cumpleaños y Pepe ya estaba creciendo. ¿Quieren saber cuántos años cumplía Pepe? Cumplía seis años. Cuando le llevaba el pastel a su amigo, ¿saben qué pasó? Se le olvidaron las velas. Entonces, ella buscó una opción que era pedírselas a su papá. Entonces, se lo trajeron y puso las velas y lo soplaron. Como normalmente hacen en todos los cumpleaños, ¿verdad? Después de cantar, se soplan las velitas. Pero soplaron tan fuerte que se quemaron los piñones y las peras. Echaron agua con una manguera para apagarlo. Fregaron el suelo, es decir, lo limpiaron. Y al final, Pepe y Pepe merendaron otro pastel. ¿Cómo se echó a perder ese pastelito? Pues ellos tenían otro pastelito y se lo comieron después. Pues ya después de que hicieron limpieza ahí en toda la casita. Y que quedó todo muy, muy bien. Ahora sí, chicos, si prestaron muchísima atención en este cuento, quiero que ustedes me digan cuál es la letra que nos presentó este cuentecito. Porque aparecieron muchas palabritas que justamente tienen a esta letrita. A ver, ¿cuál letra creen ustedes que vamos a trabajar hoy? A ver, ¿quién, quién, quién? Excelente, muy bien. Trabajaremos a la letra P. Y justamente, ¿verdad? La palabra pata y la palabra pato comienzan con la letra P. Igual lo que le hizo su amiguita, ¿verdad? A Pepe, que Pepe también comienza con la letra P. ¿Cómo se llama lo que le hizo por su cumpleaños? Un pastel, ¿verdad? Le hizo un pastel por su cumpleaños. ¿Cómo se llamaba la patita? ¿Se acuerdan? Pepe, muy bien. ¿Y el patito? Pepe, excelente. El patito se llamaba Pepe. ¿Se acuerdan en el agua de qué lugar vivía esta patita? Excelente, en el agua del parque. Miren, aquí está la palabra parque. Y tenemos la letra P de primerito, ¿verdad? Entonces, así como hay esta, hay muchas más palabras. Como, por ejemplo, de que prepara el pastel, que decía de piñones y también de peras. Esto comienza con la letra P, ¿verdad? Y hay muchas más palabras que también comienzan justamente con esta letra. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Esta letrita que se llama P. Y también en esta letra existe la mayúscula y la minúscula. Que la mayúscula acostumbra ser más grande. Que es una línea vertical. Y también da vueltecita. Y una línea vertical también para la minúscula. Y después da una vueltecita. De igual manera, solo que uno es más grande y el otro es más pequeño. Y así como ya vimos algunas palabritas hace un momentito. Pues ahora vamos a ver unas imágenes que inician justamente con esto. Como, por ejemplo, lo que le gustaba patear, ¿verdad? En el parquecito. ¿Cómo se llamaba? La pelota. Excelente. Una pelota. De igual manera. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué será esto? Una pera. Excelente. Y también hay algo amarillito. Muy bonito. ¿Cómo se llama este animalito? Es un pato. Perfecto. Un pato. Entonces puede ser P de pelota, pera y de pato. Entonces todo esto comienza con la letra P. Y también hay muchas más cosas que comienzan con esta letra. Ahora sí, vamos a realizar esta. Porque yo sé que a ustedes el día que trabajamos con la letra I, les gustó realizar laberintos. Hasta decían que ya lo terminaron más rápido. Quienes terminaron de primero, ¿verdad? Pero este laberinto, miren, este laberinto no se trata de unir un dibujo con su letrita, sino que este laberinto está en forma de P. Y dice, vamos a realizar la siguiente actividad. Tenemos que llevar a este triangulito. Miren, el triangulito es el inicio del laberinto. Desde aquí vamos a salir y el lugar donde tenemos que llegar es justamente donde está esta bolita. Así que vamos a buscar nuestro camino, vamos a ver por dónde nos vamos, porque hay muchas paredes que nos pueden cubrir nuestro caminito y nos impiden seguir. Entonces nosotros somos muy inteligentes y vamos a poder llegar aunque hayan algunas barreras en el camino. Entonces vamos a hacerlo juntos. Vayan trazando lo que yo voy marcando para que así nadie se pierda. Vamos a seguir las instrucciones. Primero, vamos a hacer una línea muy pequeñita. Miren esa línea muy pequeñita. No muy largo. ¿Por qué? Porque en este primer camino vamos a bajar. Hacemos una línea, miren, en la primera abertura que está aquí abajo nos detenemos, porque justamente ahí es en donde vamos a doblar. Ahora, chicos, miren, no podemos ir por aquí porque está cerrado el camino. El camino está bloqueado. Hay una pared, por lo tanto, no podemos cruzar esa pared. Entonces tenemos que ir hacia arriba. Nos vamos hacia arriba y después nos vamos a la derechita. Y tenemos que analizar muy bien. Si yo me voy para abajo, miren, antes de trazar, observen, si yo me voy para abajo, aquí hay una salida, ¿verdad? De este lado no podría salir. Aquí está abierto, pero si me voy por aquí no puedo salir y tampoco por acá. Entonces no hay salida. Mi opción no sería aquí abajo. Vamos a ver si por arriba se podría. Antes de trazar, tenemos que analizar. Sí, justamente podría yo salir. Así que vamos hacia arriba. Vamos dando la vueltecita. Y ahora acá está mi salida que les había yo comentado. Ahora, en esta salida, miren, hago una linita más y luego, ¿para dónde me tendría yo que ir? ¿Será que para arriba hay una pared? Igual acá hay una pared. Puede ser que yo me pueda ir para abajo, ¿verdad? No, también hay una pared. Entonces mi opción sería irme para este lado, ¿verdad? Entonces vamos para este lado. ¿Será que me tengo que meter acá? No, ¿verdad? Hay una pared. Entonces vamos aquí. ¿Será que seguimos dando vuelta de esta manera? No, no, vamos a topar allá. Aquí hay una salida, entonces. Pues sería mejor ir por eso. Ahora, ¿para dónde nos vamos? ¿Para arriba? ¿O seguimos para abajo? Para abajo. Entonces vámonos para abajito. Y no podemos seguir porque hay una pared. Entonces tenemos que doblar. Una vez de que doblamos, tampoco podemos seguir. Ya estamos cerca de esta bolita. Miren, pero hay dos paredes que nos impiden llegar a ello. Entonces, de este ladito izquierdo está abierto. Vamos del lado izquierdo. Hay una pared. Entonces vamos a subir. Al subir me topo con otra pared. Pero afortunadamente está abierto de un lado. Que me permite ir por acá. Y ahora sí, bajamos. Miren, si bajamos por acá, fíjense que aquí no hay salidas. Por lo tanto, debemos ir hasta el mérito final. Y una vez estando acá, miren en dónde ya llegamos. Lo logramos. Y llegamos en donde está la bolita. Excelente. Ya miren nuestro laberinto realizado. Desde este angulito hasta la bolita. Miren todo lo que tuvimos que pasar. Y son unos muy inteligentes que no nos dimos por vencidos. Aunque hubieron muchas paredes, muchos obstáculos, ¿verdad? Pero ustedes son geniales y siempre lo vuelven a intentar. Entonces, pues de esta manera debió de quedar nuestro laberinto. Así que, ¿verdad ustedes también? Yo sé que sí, que quedó muy, muy bonito. Su laberinto en donde pudieron salir sin dificultades. Ahora sí, después de realizar esa actividad de nuestra letra P, vamos a recordar nuestros números porque justamente hoy conoceremos uno más. Entonces, tenemos este número que está de color amarillo que se llama cero. Excelente. Ese número cero. Después tenemos este de color rojo que se llama uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. ¿Verdad? Aquí ya se llenó nuestra pizarrita de números. Repetimos. Tenemos el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ya tenemos todos los números que habíamos conocido hasta la clase anterior. Pero no nos vamos a quedar ahí porque nuestra meta no era esa. Así que nuestros numeritos se van desapareciendo. Adiós numeritos. Porque, ¿qué número es el que sigue después? Eso nos están preguntando. ¿Cuál es el número que creen que sigue después del siete, que fue el último número que vimos? Recordemos, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuál sigue? Excelente. Muy bien, chicos. Ustedes son muy inteligentes. Ese es el número ocho. Perfecto. El número ocho es muy sencillo de trazar. Miren, es una bolita arriba y una bolita abajo. O la otra manera de trazarlo, miren, es como haciendo un gusanito. Luego el gusanito regresa y vuelve a ir a su lugar. Esto es muy, muy sencillo de trazar, ¿verdad? O también de otra manera, como les dije, una bolita arriba o una bolita abajo. Y este se llama ocho. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ahí en su hojita tienen este apartado donde dice que es el ejercicio número dos. Dice, en el siguiente espacio, traza el número ocho y dibuja ocho corazones. Dice, vamos a realizar nuestra siguiente actividad en nuestra libreta de matemáticas. Pero, pues, nuestra libretita de matemáticas, ¿verdad? No lo tenemos algunos porque se quedan en el saloncito. Entonces, pues, vamos a realizarlo en el espacio de la hoja. Por eso está esa hojita que nos va a ayudar. Entonces, ahora sí, vamos a trazar nuestro número ocho. Así como ya apareció ahí. Y ustedes ya saben cómo lo pueden hacer. Pueden hacer una bolita arriba o una bolita abajo. O así de sencillo que es un cruzadito. Volvemos a subir y ya terminamos de cruzar. Este puede ser nuestro trazo de número ocho. Lo pueden hacer con su lápiz o con algún color, con lo que ustedes prefieran en este caso. Y ahora sí dibujamos ocho. ¿Qué era, chicos? Ocho corazones. Muy bien. Así que los vamos dibujando y los vamos contando. Y dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho corazoncitos. Que los corazoncitos que aparecieron aquí son de color rosa, ¿verdad? Pero le pueden poner otro color a sus corazoncitos si ustedes no quieren utilizar el color rosa. Entonces aquí está nuestro último trazo que es el número ocho junto con sus ocho corazoncitos. Y pues aquí llega nuestra partecita final de nuestro videito, chicos. Saben que normalmente realizamos una manualidad, ¿verdad? Pero por esta semanita no vamos a realizar alguna manualidad. Vamos a dejarlo porque en esta clasecita no lo vamos a hacer. Pero ya viene una manualidad especial en próximas clases porque se celebra algo muy, muy especial en los próximos días. Así que esa manualidad sí la vamos a realizar. Es más, por aquí hay una pista de qué manualidad vamos a realizar en próximas clases que es justamente algo parecido a lo que está aquí atrás. Así que prepárense, preparen todos sus materiales el día que yo les diga para que lo puedan realizar junto conmigo. Y dice, me da gusto tenerte en una clase nueva. Me dio mucho gusto verlos aquí de nuevo. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues así llegó nuestra partecita final de nuestra clase. ¿Y qué hacemos al final? Recuerdenme, despedirnos, ¿verdad? Cantamos. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a colocar manitas enfrente. Y cantamos, decimos, hola, 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 la clase terminó. Y no, pam, 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 excelente. Muy bien, chicos, pues espero que les haya gustado mucho esta clase en donde vimos la letra, ¿cuál? P, excelente, y el número 8. Muy bien, espero que les haya gustado mucho esta clase, que hayan aprendido demasiado con estas actividades, con nuestro laberinto, que fue muy divertido esquivar todas esas paredes, todas esas barreras, y lograr nuestros objetivos. Pues nos vemos en esta próxima clase, chicos, cuídense muchísimo, y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¡Hasta luego! ¡Adiós!